Bueno, entonces hoy día seguimos fetijando el cumpleaños de nuestro gran amigo César Césitar de esta tierra linda de Cora Cora, con mucho cariño, nuestro ayer pero sin llorar Ahora que tengo otro que ver nuestros ojos en mi amor Ahora que tengo otro que ver nuestros ojos en mi calor Tú me miras y yo te invito El corazón se nos parte Recordando a mi raíz Tú me miras y yo te invito El corazón se nos parte Recordando a mi raíz Pero escribo o nar como Yo te invito Que van a marcar Que van a marcar Y yo te invito Porque van a marcar Ocho que ver nuestros ojos en mi amor De un amor que va el olvido, son los recuerdos de la vida, los pasados ya no vuelven. De un amor que va el olvido, son los recuerdos de la vida, los pasados ya no vuelven. De un amor que va el olvido, son los recuerdos de la vida, los pasados ya no vuelven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!